qué tal cómo están aficionados al progol bienvenidos a su canal del don que les da la más cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde ahora nos toca analizar lo que es el concurso 543 de progol media semana pero antes de comenzar los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de las notificaciones y los que ya están suscritos pues muchas gracias por su confianza y también los invito a que compartan para que crezca esta comunidad futbolera a los que nos gustan las quinielas ok bueno vamos a ver lo que fue los resultados de la quiniela 542 donde en el casillero número 1 quedaron empatados y aquí me fue bien en el segundo casillero ganó brasil y aquí también me fue bien de casilla número 3 ganó méxico pues bien por méxico y mal por mí verdad ahora sí que me fue malo ganó brasil bueno estos brasileños ganaron japón bueno por japón que anda también incontenible también ganó rumanía aquí me fue mal ahora sí que por fuertes tachizotes nueva zelanda verdad ahora sí que ganó también tachizote ganó en costa de marfil bueno aquí también me fue bien y aquí querétaro y águilas quedaron empatados 0 0 yo le fui a la américa a las águilas pero ni modo lástima margarito saqué ahora un 4 qué pena verdad pero hay que seguir hay que bajar los brazos para ganar y a los que ganaron pues felicidades se llevó cada quien 66 mil 395.86 espero que también nosotros estemos dentro de esta categoría tarde o temprano algún día nos va a tocar un premio ok pues vamos a iniciar con lo que es el concurso 543 donde van a jugar de copa oro con caca femenil y las u23 vamos a ver cómo van los partidos en el casillero 1 donde toda ya se definió rival ganó catar 3 2 ya no más espera rival entre eeuu y jamaica bueno aquí a mi forma de pensar es probable que pase eeuu y en este casillero yo le puse un visita en el casillero 2 donde méxico le ganó a honduras 3 0 ya no más espera rival entre costa rica y canadá bueno es probable que quede costa rica pero todo puede suceder verdad pero de todos modos en el casillero 2 yo le puse un local y en el casillero número 3 la femenil de eeuu se va a enfrentar contra australia donde eeuu en su último partido le ganó 6 1 a nueva zelanda mientras australia perdió 4 2 contra suecia y esto van en las posiciones eeuu en segundo y australia en tercero y sus encuentros entre ellos dos victorias para eeuu un empate y una victoria para australia y aquí los porcentajes les dan el voto a eeuu y para mí en este es un localito en el casillero número 3 se va a enfrentar francia contra japón donde francia en su último partido le ganó 4 3 a sudáfrica mientras japón dio la campanada y le ganó a méxico 2 1 ni modo entonces francia está en tercer lugar tabla y japón en primer lugar y aquí como hemos visto como un dato adicional pues los momios para este partido son local 2 75 empate 3 30 y visitado 50 para mí este partido yo le pongo un empatito en el casillo número 5 corea del sur contra honduras donde corea del sur le ganó 4 0 en su último partido a rumanía mientras nueva mientras honduras le ganó a nueva zelanda 32 ellos respectivamente corea en primer lugar y honduras segundo y sus encuentros entre ellos nada ha sido una victoria para honduras y los momios para este partido muchachos es local 166 empate 3 75 y visita 5 75 yo a este partido yo le pongo un visita continuamos con el casillero número 6 donde se va a enfrentar rumanía contra nueva zelanda donde rumanía en su último partido perdió 4 0 contra corea del sur mientras nueva zelanda perdió 2 3 perdió 3 2 contra honduras y ellos se encuentran rumanía en cuarto y nueva zelanda en tercero y los momios para este partido local 2.0 empate 3 40 y visita 360 y en este partido me gusta un localito ahora pasamos al casillero 7 donde se va a enfrentar australia contra egipto donde australia en su último partido perdió 1 0 contra españa y egipto en su último partido perdió 1 0 contra argentina y ahorita australia se encuentra en segundo lugar y egipto en cuarto y los momios para este partido local 230 empate 3 40 y visita 3 en este casillero a mí me gusta un localito y pasamos al casillo número 8 donde se va a enfrentar españa contra argentina donde españa en su último partido le ganó 1 0 a australia mientras argentina le ganó a egipto 1 0 hoy talla españa ya subió a primer lugar y segundo australia y argentina en tercero y los momios para este partido es local 1 95 empate 350 y visita 3 80 y para mí este partido me gusta un empate y cada pasamos al casillero 8 9 perdón donde sudáfrica en su último partido perdió 4 3 con francia y aquí la sorpresa méxico perdió 2 1 ante japón esos japonesitos andan con todo y aquí japón va en primer lugar y sin méxico en segundo ojalá que se repongan este partido méxico y aquí como los momios para local edad 9 empate 4 y visita 1 44 dan favorito a méxico y este casillo le pongo un visita muy bien muchachos ahora sí estas son mis este aportaciones y a mí me me gusta compartirles lo que lo considero para sus quinielas lo que ustedes les agrade claro es de sabios cambiar de opinión verdad en el casillero 1 le puse empate visita casillero 2 local casillero 3 local 4 empate visita digo empate local quinto triple 6 local 7 local 8 triple y 9 visita verdad ojalá que ahora lleguemos a más puntos en esta quiniela muchachos muy bien si el vídeo les gustó como regalen un like suscríbanse compártanlo y cuéntanse lo que más confianza le tenga y que tengan mucha suerte con sus quinielas muchachos gracias nos vemos hasta luego adiós